Música Hola chicos como estan? Nivel mundial y estamos en la temporada Otoño e invierno En Panamá Esas tendencias llegan Pero como no tenemos un clima Propiamente dicho De otoño Invierno que hace nieve Y tenemos que estar con abrigos Y todo eso no Sino que vamos a utilizar Los colores y eso Pero igual tenemos Como somos un país caribeño Tenemos una amplia Elección de ponernos colores De verano como los que llevo hoy Como de colores invierno En verdad Esa es una de las ventajas de vivir en un país como el nuestro Hoy les voy a traer Como Los Esmaltes Que puedes estar utilizando Para esta temporada de auto y invierno Y a un super y ridículo precio Que puedes encontrar Aquí en las diferentes almacenes Y tiendas de Panamá Una con los tonos morados Este es uno de Jordana Este es el tono Ignotizing Ignotizing Y los precios De los esmaltes de Jordana Están como a Uno Treinta Uno Veinte En los almacenes Y me parece un Color muy bonito Es Como de esos Esmaltes Cremosos Que le dicen Y La verdad es que está bastante lindo Otro de Jordana Que me parece un Super Must Huff Para la temporada Como de navidad Es este en el color Red Silk Ajá Este es un tono Metalizado Tiene algunos Como pigmentos Dorados Y en verdad Es super Super lindo Y hablando Con los colores morados Este es uno de Darosa Es en el Creo que es el Número Treinta y dos Y es un Morado O un violeta En terminación Metalizada Y tiene como Un subtono Azul Este color También es un Mod Huff Para la Temporada Otoño Invierno Es un tono Como Siluela Me parece Que le dicen Es muy Muy bonito Y es en el Número Ciento De este De Wendy Este es En el tono Rojo Que le dicen Eh Tono Sangre O es un tono Oscuro Rojo Ah Y este es En el En la marca Shaggy Esto lo pueden Contrar Y es en el Número En el rojo 51 Pero Rojo Que este es un Rojo Pura pasión Y este cuesta 69 centavos Y es hecho en Panamá Y se llama Sibani La marca Y en verdad Es bien duradero Una terminación Metalizada Está este tono Gris Que es en el Silver 2 Silver 2 Esto lo puedes conseguir En estampa Se supone Que es magnético Pero de magnético No tiene nada Porque no sirve Para eso Propósito De Vogue Tengo varias opciones Y este es en el Es un Tono Índigo Se llama así Azul Índigo Número 52 Están Estos esmaltes A 94 centavos Y en verdad A mí Son los que más Me gustan Porque Son baratos Y son triple B Y es Súper hermoso Es un Azul En terminación Metalizada También está Este color Turquesa Y es hermoso O no Y también Están en terminación Metalizada Este también Que es en decoración Pero yo le quité Los que son Decoración Tienen Lo que es La brochita Delgada Y yo se las cambio Por otro Otra Otra Procha Entonces Este es un Naranja Mandarina En sí Se llama Mandarina Ay un bichito Eh Se llama Mandarina En el Número 54 Ok Este esmaltes Viene En En Set De 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 Colorwork Short Que vende Shop En Las Arrochas Y esto viene ahí Es como Un champán Cobrizo Eh Tono Cobre En verdad Está súper lindo En de Dorofa Está este Naranja Que no es un Algo intenso Ni algo oscuro Está en el Intermedio Y es en el Número 8 En el Número 8 Y es Súper lindo Es más Yo utilicé Este color Para Las uñas Que están Bosteadas En el blog Que son como Para Halloween Uy Es Súper lindo Este color Este también Bueno Este no es de Si Este es de Dorofa También Es en el Número 36 Y Es Muy Similar Al de Shaki Pero el de Shaki Es más Oscuro Este es más Ambos Tienen Está en Terminación Como Satinada Pero este es Mucho más En color Manzana Y este es Un poco más Oscuro De The Color Workshop Está este Tono Como es Un Tonor Color Chocolate Nude Por decirlo así Porque está Muy muy lindo Es Es un Acabado Satinado Y este Es de The Tim Color Es un Esmantel De Glitter Pero Tiene Tonos Naranjas Rojos En verdad Es Súper Súper Lindo Y De LA 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 Girls Ah Está Este En la Línea Rockstar Que Se llama Heavy Metal Y Es Muy Negro Con Destellos En Plateado Era Hermoso 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 También De Estellos Para este Fin de Año Está Este De Bow Este Se Llama Amatista Y Está Súper Lindo También Con Esto Hay que Tener Mucho Cuidado Porque Porque No Salen Fácilmente Si Tienes Un Buen Removador Va a Salir De Una Vez Este Oto Inverno Cae Excelente Este Esmalte De Bow Este Se Llama Embrujo Ok Y Es Un Tono Morado Bastante Oscuro Es Muy Muy Lindo En Verdad Los Recomiendo Y Bueno Eso Sería Todo De Los Esmaltes Low Cost O Super Low Cost Lo Puedes Encontrar En Panamá Para Esta Temporada Otoño Invierno Y Te Van A Hacer La Vida Feliz Yo Tengo Un Problema De Que No Importa Que Tan Caro Que Tan Barato Sea El Esmalte Siempre Se Me Va A Quitar Antes De Los Siete Días Así Que Para Mi Se Me Hace Súper Mejor Conseguir Esmaltes Que Sean Baratos Y No Me Voy A Quejando De Que Se Me Quitó Antes De Tiempo O Al Así Que Espero Que Y Ver Cómo Se Ven Los Esmaltes En Las Uñas Les Voy A Dejar Las Fotos En El Vlog Así Que Se Pasan Se Dan Una Vuelta Por El Vlog El Link Va Estar Acá Abajo Nos Vemos Hasta La Próxima Chao